De Alex Me gustó Aunque no le vi Ninguna lógica A la Al desahogo ¿Saben por qué? Porque yo mismo le dije esto a Alexandra Cuando Mozart fue A dar la entrevista A los Fokker Ya ella tenía tres escalones Arriba ¿Por qué? Porque Mozart Cuando comenzó a hablar de ella Como mujer De como Como que ella no lo atendía Como que ya tú sabes Entonces cuando tú duras mucho tiempo Casado con una persona Que tú entiendes que esa persona no está haciendo el trabajo Que debe hacer, bueno lo lógico es que tú te separe Mucho tiempo antes No durar Diez años Ni quince años en eso Esos son vainitas de ello Que yo tenía en su matrimonio Normales como la que tú tienes Como la que nosotros tenemos Cuando yo digo que yo no voy a mover un plato en mi casa Yo no lo muevo Cuando yo estoy aquí ya Yo no hago nada O sea Una cosa Yo Vi la entrevista de YouTube Entendí que la entrevista estuvo de más Pero ustedes saben que ya esto De Mozart A Alexandra A los Fokker Compañía Es un negocio Es un negocio Y mira Si no fuera como tan drástico Tan drástico Tan drástico Yo entendería Que es una estrategia publicitaria Para un tema nuevo Para un show Para una cosa Pero Me gustó mucho Como ella habló ¿Tú sabes por qué? Porque Cuando uno está enamorado De verdad Cuando uno quiere De verdad Uno no destruye Uno no destruye Y cuando tú tienes madurez Que tú entiendes Que se debe utilizar la madurez Tú lo haces Y el mejor golpe Yo he aprendido De la vida Yo he aprendido de la vida Porque ustedes saben que yo era Bien reverde Que cuando Una persona decía algo de mí Que me ofendía Yo quería pelear con esa persona Quería discutir con esa persona Y yo he aprendido de la vida Que el mejor golpe El mejor golpe Que tú le puedes dar a una persona Es la ignorancia Es como La ignorancia MundoRD 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 No es oficial Nada Es policía MundoRD 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 Gracias.